Y el ERA está entre 0 y 2. ¿Quién debe de ser el paciente que nosotros sometemos a tratamiento no quirúrgico? Un paciente con expectativas realistas, bien informados, ¿de qué decir que evoluciona? ¿De qué decir que puede llegar a la traumatía? ¿De qué decir que puede llegar a estar la prótesis? No, un cárcel al paciente. Que tenga apego, que tenga más de 60 años, que el desgaste es fundamental, que el postre superior, que es donde mejor funciona, que no tenga inestabilidad, esto es, que no tenga una migración estática fija, porque esos no van a funcionar, esos ya están cargados para prótesis, y con un detalle anterior adecuado. Cuando nosotros vemos un paciente de más de 60 años, al que se le hizo esto, y cuando entramos a revisarlo, vemos esto, eso tendríamos que estar a saber si realmente vale la pena que a todo el mundo lo andemos reparando en manos de los tratadores. Y recuerden, esto es sin discusión, esto es si lo creen finales del año pasado, no se peguen tan buenos y productivos lo que hace Luis como lo que hace Giovanni, o sea, a mierda o alfoscopio. No hay buenos, no hay malos. Muchas gracias. Gracias. Gracias al Comité Organizador con la invitación a participar en esta temporada. Bien, y para lo que vamos a empezar la plática es que, ¿cómo debemos decidir que la lesión del mango es irreparable? Bueno, antes de decidir, bueno, muchas veces lo que nos enfrentamos o vemos que la práctica cotidiana hace, que entran a operar básicamente con un ultrasonido, sin ningún estudio de imagen adicional, ni siquiera una radiografía simple de dórax, perdón, de obro. Y esto hace que, problema, cuando entramos tenemos todo listo, preparamos y nos encontramos a veces con ciertas imágenes que no son tan benévolas como se veían en el ultrasonido, no pueden desgargarse, no pueden tener un desgargo múltiple. Pero la ocasional, desde el punto de vista atroscópico, encontramos realmente un tendón completamente retenido, con pocas posibilidades de ser reparado. Y si nuestra intención en ese momento va a ser una reparación, y por lo que le propusimos al paciente, prácticamente el resultado que vamos a lograrlo va a ser tanto satisfactorio ni para lo que podamos lograr con ese tendón. Entonces, esto, cuando vemos esas imágenes, generalmente hablamos que si trata de un desgargo masivo, o pensamos que es un desgargo masivo, que existen varias maneras de clasificarlo, algunos dicen que es una lesión de dos o más tendones, otros dicen que es un desgargo de más de 5 centímetros en septiembre posterior, o hay alguno como nos lojara que también dice que es un desgargo global. El problema de estos desgargos masivos es que el 94% de estos pacientes cuando se reparan pueden llegar a revertirse, o tienen un 94% de falla. Entonces, hay que empezar a cuestionarnos que si realmente era un manco que debía de haberse preparado o era un manco que era irreparable. Cuando las posibilidades de una reparación existen o son demasiado bajos, estos desgargos masivos se deberían irreparables. Eso es lo que dice Gerber en este artículo. Entonces, antes de tomar la decisión de entrar al quirófano a empezar a preparar este desgargo, existen ciertos factores que nos pueden ayudar a facilitar el camino del mismo y podemos ver si realmente el paciente no es un candidato a una reparación del manco rotador. Primero que nada, yo creo que la reparación de sí, pero es esencial que tengamos siempre todos los pacientes. Si vemos que el espacio entre la parte inmediata de la croma y de nuestras cabezas generales de menos de 7 milímetros, generalmente presenta un riesgo alto a la que esto vaya, vaya, porque hay una migración que en una ciencia generalmente se asocia a un desgargo grande en el manco de los rotadores. Cuando hay una pérdida de la velocidad o una femoralización de la cabeza enveral, es otro signo que nos está diciendo abusar, usted no es una reparación sencilla o no es un paciente que se pudiera reparar más fácilmente. La redacción terminosa en el sentido pagencial, creada desde el estadio 1 hasta el estadio 4, que llega hasta el corte del dolor, es otra de las cosas que debemos estar conscientes al momento de hacer una evaluación imaginológica actual para toda nuestra paciente, pero sin embargo yo creo que la más importante es la sanitaria, que vemos cuantos tendones se extienden, si son dos tendones o tendones y medio, hacia donde se está extendiendo. Porque dependiendo de esto, analizando este artículo, si tiene retracción rara 1, 2, 3, realmente no hay una diferencia significativa o el resultado o el resultado de los mismos. Sin embargo, cuando hay una combinación del tendón del supraespinoso que se va hacia la parte del suestacular, tiene un 46% de falla. Entonces la combinación de estos dos tendones nos pone en que hay ciertas zonas que debemos de abordar con más cuidado, que es en la esquina antero-lateral que tiene la mayor cantidad de falla y la posterior lateral en el sentido central del marco de los rotadores. La edad del paciente, creo que es un factor determinante, si es un paciente menor de 55, tiene un 95% de éxito, de 55, 64, 75%, pero el problema es que los pacientes de 65 más años tienen un 57% de falla en la reparación del marco de los rotadores. Una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta al momento de estar creciendo nuestra aparición. Ligitación de grasa es algo que últimamente todos estamos escuchando mucho, o que está descrito desde hace mucho, pero no lo damos tanto en cuenta, porque ellos ya son muy buenos preparando todos los desgarros. Entonces vamos viendo que la grasa, cuando vean desgarro, empieza a recibir las hipotrópicas, atrópicas, se relacionan directamente con el tamaño y el sitio del desgarro, que es muy importante, el tiempo desde la lesión y la edad de nuestro paciente. Putanielo, clasifica así, de 0 a 4, dependiendo de qué tanta grasa encontremos. Esto es más fácil de analizarlo en la siguiente imagen. Tenemos el corte de la derecha, que sería un corte normal, le recibe un choís, le recibe un rayo, ese sería estadía 1, 2, 3, y el estadía 4 viene siendo un corte tipo COVID, que tiene más glasa que carne. Entonces esto es lo que vamos a encontrar en nuestros músculos. La de gráficamente, Putanielo escribe este tipo de imágenes sobre un corte como un rayo, porque es más fácil identificar la regeneración grasa que encontramos en nuestros pacientes de acuerdo a estos estadios. Pero lo que sí es muy importante y recalcando lo que yo hablamos, es que todos aquellos pacientes que tienen un grado mayor de infiltración de T2, tienen un pobre resultado funcional. Y esto es irreversible. No se ha demostrado que ningún paciente después de hacer una reparación o que este íntegro tenga buena función, tenga una recuperación de la infiltración grasa. Entonces, siempre hay que tomar mucho en cuenta esto antes de pensar en hacer una reparación o palmar o a poder valorar qué tan exitosos sonidos. Otra de las cosas que también podemos valorar es la parodia muscular dependiendo de la realidad del músculo que encontremos. Y en este tipo de pacientes, pues vamos viendo que existe cierta relación entre la infiltración grasa y la parodia muscular o podemos valorar ese signo tangencial de saliente. Está relacionado directamente con la edad, tiene también un peor pronóstico y una revertida. Entonces, si tenemos un paciente que tiene infiltración grasa, tiene hipotropia, creo que es un paciente que realmente es un manco irreparable. Clínicamente, creo que debemos de ver las limitaciones desde su paciente. Si tiene la división de la acción interna externa, de la acción parzolitis, el dolor es un signo que creo que no deberíamos dejar pasar. Generalmente, el paciente con un desgarro masivo del manco rotador no tiene desgarro por el demón, no tiene dolor por el desgarro. Sin embargo, hemos visto que ciertas pacientes que tienen dolor debido a la parzolitis de acima, una enfermedad es acrónico-calicular de la segunda acción del dolor masculino y desgarro masivo, así como también una tendinitis del tendón visibilitar. La atrofia muscular clínicamente la podemos evaluar y encontrar que nos va a ser un marcador importante para ver el grado de avance de esto. La pseudo-parálisis de nuestros pacientes cuando hay una subluxación anterior cuando están tratando de elevar el rastro. Entonces, todo esto son signos que nos van orientando cuando debemos de tomar la decisión de que es un manco que no debemos de preparar. El tiempo de evolución hasta cuatro meses los resultados no varían porque en algunos estudios dicen que tardan 2.5 años en el primero los pacientes a llegar a una implicación grasa 2 de butaliel con pobres resultados. Entonces, yo creo que esta práctica hemos de concluir primero si decidimos si podemos reparar el desgarro. Eso va a depender mucho de la habilidad quirúrgica de cada quien. Pero lo más importante de esto es que si debemos de reparar el desgarro. Podemos repararlo, cuando me he preparado puede estar el tendón bien reparado sano, porque funcionalmente no va a ser más satisfactorio como si no lo hubiéramos hecho. Yo creo que la evaluación clínica y para clínica completa en todos los pacientes es esencial. Y hay que manejar primero que nada la causa del dolor que única y discapacidad que está presentando nuestro paciente. Entonces, en conclusión, realmente el desgarro pasivo del nuevo grupo de rotadores no es una invitación de no repararse, sino hay que tomar en cuenta las características de los tijeros con los que estamos trabajando y las posibilidades de éxito que podamos lograr con ellos. Muchas gracias. Buenos días a todos que nos están acompañando en nuestras actividades del día de hoy. El día de hoy vamos a tener mucho de cirugía de homo de codo y tenemos un grupo de profesores en el cual podemos presumir realmente así que muchas gracias por estar acompañándonos. Uno de los detalles que quiero mostrarles es qué pasa con la reparación del mango de rotador respecto a las dudas que muchas veces tenemos en charlas muy personales y que en algunas ocasiones en los diferentes foros pueden quedarnos algunas incertidumbres. El típico dilema de esa cirugía abierta o cirugía arcoscópica que está pasando el cambiar o no la configuración de nuestras reparaciones del mango de los rotadores hacia una hilera o otra hilera el un que tenemos en las diferentes casas comerciales respecto a si debemos cambiar nuestros implantes periódicamente cada seis meses o si debemos mantenernos con una conducta y estar más dejándonos observar cuál es el comportamiento de todos estos cómo evaluar la cicatrización de nuestros mandos reparados ya sea con ultrasonido o resonacionalmente cada vez el ultrasonido viene empujando un poco más la evaluación y la análisis de estas lesiones en realidad cómo está cicatrizando nuestro mango rotador si realmente está cicatrizando o también ya se está estableciendo que muchas veces la cirugía es muy buena analgésico pero no logramos reparar el tejido y finalmente qué consideraciones debemos de tener nosotros respecto al uso de activantes para la cicatrización si es algo que está funcionando o que si es una moda que nos da más seguridad entre comillas a la hora de trabajar con los pacientes tenemos que establecer la historia natural de las lesiones del mandito de los computadores como hemos visto con las tres prácticas previas el tendón es un tendón enfermo no es un tendón sano que se rompe sino que es un tendón que viene con un proceso degenerativo a lo largo de los años conforme mayor sea el paciente mayor la afectación terminosa y a la vez una vez que este tendón se afecta los músculos también empiezan a sufrir cambios la realidad musculoterminosa tiene un proceso de deterioro que va tan rápido como a las seis semanas de la lesión y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando estamos considerando el momento en el que llega nuestro paciente y el tipo de tratamiento que llevamos la infiltración grasa que también está dentro de los factores a considerar cuando empezamos preparando una lesión del mandito de los computadores es un fenómeno reversible aunque tengamos uno o dos refuerzos en la literatura de que en ciertas condiciones pudiera esta revertirse no es un fenómeno que se logra hacer de forma rutinaria no ocurre en todos los grupos de trabajo que nos presentan preparaciones de macorrotador por lo tanto no es algo que podamos generalizar y podamos dejar establecido que la infiltración grasa la podemos revertir con un tratamiento específico o con la aplicación o agregar a nuestras preparaciones a algún otro factor y con respecto a la dinámica de que si se hace sentía abierta y si se hace sentía angustópica la realidad es que no hay una diferencia como tal en este trabajo muestra un análisis de 123 pacientes en los cuales se hacen reparaciones angustópicas o reparaciones abiertas por el mismo grupo de trabajo la realidad es que todo va a depender de la curva de aprendizaje que generan nosotros nosotros tenemos una curva de aprendizaje y estamos progresando a las reparaciones angustópicas pues está bien hacerlo si hacemos cirugía abierta igualmente está bien hacerlo lo único que se ha encontrado es que en lesiones pequeñas es mejor el pronóstico hacerlo con cirugía angustópica es relativamente fácil relativamente cómodo en lesiones más grandes es mejor progresar hacia una cirugía abierta y esto no es categórico al 100% si bien tenemos diferentes formas y diferentes habilidades quirúrgicas probablemente el dilema respecto a si cambia la cicatrización si cambia el pronóstico de recuperación del paciente o si cambia el programa de rehabilitación de un paciente le hagamos cirugía abierta o le hagamos cirugía postbórica la respuesta es no los malos resultados también los vamos a ver con cirugía postbórica o con cirugía abierta el daño de toiles también lo vamos a encontrar con cirugía abierta o con cirugía postbórica todo es dependiente de nosotros por lo tanto el dilema no debe de haber todo tiene que estar adecuado a nuestras necesidades y a nuestras capacidades si tenemos las capacidades para tener todo el equipo artroscópico que se requiere para hacer la cirugía va adelante y los resultados muestran que no hay cambios en la cicatrización y si hacemos las cosas bien desde un niño este es otro trabajo que les muestro de un grupo asiático en el cual hacen cirugía postbórica identifican la lesión y luego para repararla hacen un abordaje antelolateral pequeño con el problema con ese abordaje antelolateral ellos son capaces de hacer configuraciones en una fila configuraciones en doble fila reparar presiones sencillas preparar presiones extensas retraídas así que insisto el problema no es el tamaño de la incisión el problema es la limitación y el problema es la manera en la que estamos ubicando nuestra reparación y si nos vamos al lado de las configuraciones de la reparación entre si hacemos un hilera o un hilera la realidad es que si hemos pasado una curva de aprendizaje de hacer reparaciones de actos tópicas o abiertas con una sola fila y nuestros resultados han mejorado por supuesto podríamos considerar el ampliarnos o el irnos un poquito más respecto a hacer configuraciones como las que vemos en la imagen y como las que nos están llegando ahora a través de las diferentes casas comerciales si bien es cierto en una revisión sistemática que es el centro de la metodografía 15 estudios incluidos en donde hacen un análisis respecto a la fila única o a una doble fila está bien demostrado en el laboratorio yo creo que el concepto de la doble fila es un concepto de poder reproducir la huella anatómica del mango robador biomecánicamente es mejor hacer una reparación como la sola fila es relativamente inferior a una doble fila en el laboratorio pero cuando pasamos las cosas a la parte clínica aún no hemos encontrado ni que se acelere el proceso de reparación ni que se mejore la calidad de la reparación por lo tanto todavía no hay ese empuje de poder decir que la doble libra es la técnica que todos debemos empezar a aprender ahora o debemos empezar a hacer y llevarnos la tarea a casa sino simplemente una buena reparación de una sola fila o hacer unos buenos humiles socios nos van a poder dar una buena reparación valdrá la pena seguir esperando los seguimientos a más largo plazo y evaluar resultados funcionales es decir tentativamente la doble fila que aparece muy atractiva que mecánicamente en los sitios del laboratorio puede hacer lo que debamos de cambiar o lo que debamos de hacer en nuestros en nuestros quirófanos pero por el momento no hay una tendencia o no hay una un consenso general de tener que hacer doble fila a todos nuestros casos y cuando los implantes no hay mucho que se establezca ahora de decir tal y cual un implante es mejor si bien es cierto que tenemos un sinnúmero de desarrollos dependiendo de cada casa comercial desde ahora ya estamos evolucionando los implantes biocompuestos la realidad es que todavía el implante no es el que va a marcar la diferencia en la reparación y el fenómeno de desecatización de los protagores más que nada va a depender de la calidad de la fijación y si queremos progresar a un proceso de la mutación convencional o un proceso de la mutación acelerada así que hay que tener mucho cuidado en los casos de escuelas de fracturas que nos aumentamos y sobre todo conocer el tipo de material que estamos utilizando su integración su solución para poder tomar una mejor decisión con respecto a los seguimientos en la cicatrización es algo que muchas veces no escuchábamos esto es a mi me va bien en la cintilla del manito a mi paciente no le duele pero el ejemplo que nos mostró es un grado muchas veces si hacemos tantito seguimiento tantos estudios a uno o dos años podemos encontrarnos cosas interesantes y que esto sea algo que debamos de criticarnos o debamos de decidir no hacer reparaciones el ultrasonido es técnico dependiente si ustedes pueden tener un técnico radiólogo eficiente en el ultrasonido vamos a poder lograr muy bonitas cosas como las que estamos viendo en imágenes las imágenes son los seguimientos de cicatrización del manito de los valores recordemos que el ultrasonido tiene que ser un ultrasonido específico para uno no es un ultrasonido convencional aquí lo usan nuestros autrasonidólogos en cuanto a la resonancia magnética pues también depende un poquito del software que tengamos del equipo que estemos utilizando de las antenas que estén utilizando la resonancia magnética pero es factible poder tener bonitas imágenes de cicatrización de integración del telón y ya no es tan relevante el material el material actualmente es amigable para hacer el estudio de la resonancia magnética o el ultrasonido antes era una de las primeras cosas que nos detenían el saber que teníamos metal o que teníamos algunas estructuras respecto a los conjuvantes quiero ser muy rápido el objetivo es mejorar la calidad y la velocidad de cicatrización y hasta el momento no hay nada concluyente con los parches y con el plasma y con la cajeta se hacen diferentes presentaciones presentación líquida y presentación sólida y presentación en gel y presentación agitada y presentación centrifugada no hay nada no hay nada todavía que establezca parece que esto en el dedor sin embargo tengan mucho cuidado es tan bueno usarlo como no usarlo generalmente el resultado es el mismo nada va más rápido y si hay que esperar en los trabajos en el futuro sobre cómo mejorar la calidad de ese telón cómo llevar cosas que van a mejorar nuestro telón en resumen hay que se pueden utilizar las lenguas quirúrgicas abiertas o ecocópicas hay que cubrir una curva de abrilizaje para hacer reparaciones más anatómicas los implantes no son relevantes el seguimiento con resonancia o durasunido dependiendo de quién llegamos con nosotros recuerden la cicatrización del 70 al 80% actualmente menos tamaños más pequeños cicatrizan mejor tamaños grandes cicatrizan de forma irrelevante este es el consejo final perdón por pasar un poquito del tiempo pero algo que nos falta es investigación en el país así que es un mensaje de llevarse estas posibles líneas de investigación para poder tener los foros los tenemos los espacios los tenemos la asesoría también la tenemos trabajemos en buscar cómo evolucionan nuestros manos a largo plazo hacer estudios comparativos en tipos de cirugía tipos de configuración hacer evaluaciones de la cicatrización con un transumido con resonancia hacer estudios de costo-beneficio todo eso es algo que nos falta en nuestro medio saber y poderlo difundir aquí con nosotros muchas gracias aplausos 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 gracias Gracias.